Se hizo un recurso de amparo el viernes a la mañana, bueno, pidiendo que inicialmente se deje de cortar los árboles para ver un estudio ambiental o algo por el estilo, para saber realmente si hay que cortarlos o no. ¿El corte de Olmos fue durante el jueves y después durante la noche? Sí, bueno, el viernes se dejó de cortar y el viernes a la noche, sábado a la madrugada, volvimos a escuchar las motosierras y bueno, vinimos para acá y sí, estaban cortando los árboles, se cortaron 14 árboles más de los que ya estaban cortados, ahí se lo notificó el intendente del recurso de amparo, lo notificó la jueza de paz de acá de Cervantes y ahí se, bueno, se terminó con el corte, hasta tanto, bueno, presenten ellos un informe sobre si realmente hay que cortarlos. ¿Te imaginaste que iba a tomar tarde relevancia y algunos rasgos de violencia al debate por los Olmos? No, la verdad que no, yo realmente nunca esperé que esto llegara a estas instancias, yo actué con la inocencia de mi tristeza de ver los árboles tan grandes caer, de hecho, no pude contener tres días de llorar, de llanto, por ver estos árboles enormes caer, nada más, desde ahí actuamos, desde la tristeza de ver estos árboles caídos, y nada más, no estamos detrás de ninguna bandera política, por más que se haya acercado gente que ha estado en la política anteriormente, yo no me hago cargo de eso, yo no estoy detrás de ninguna bandera política, de ningún partido político, no estoy haciendo campaña, no me interesa absolutamente la política, estoy actuando como un simple ser humano que defiende un árbol. No y bien, me sentí muy mal el viernes a la noche, sábado a la madrugada, porque bueno, estábamos haciendo el trabajo, que todo tiene una explicación, estaba haciendo de noche porque teníamos problemas con el acceso, con los colectivos, Coco mandó una nota, entonces nosotros dijimos, bueno, en vez de hacerlo de día, que lo empecé a hacer el día jueves, lo vamos a hacer el viernes a la noche, después de la una y media de la mañana, que no hay más colectivo, hasta las cinco de la mañana, limpiamos todo y quedan las plantas solamente para arrancar, pero bueno, ellos se ven que estaban espiando, yo no tengo nada que esconder porque es una obra en beneficio del pueblo, no es una obra en beneficio ni del peronismo, ni del intendente, entonces en beneficio de toda la ciudadanía. Así que bueno, hoy bien de ánimo porque ayer ya se movilizó la gente de los barrios, la gente de acá al centro, gente de todos los partidos políticos, con un listado donde dice, bueno, queremos el acceso de la localidad, queremos esto, entonces bueno, esto me volvió a llevar. Pero bueno, sinceramente, el sábado a la noche, o el viernes a la noche, sábado a la madrugada, me sentí como un, me trataron de delincuente, me trataron de todo, y bueno, si hay una persona que no se puede hablar de delinquir en cuanto a sacar una planta esa es Gilberto Montanaro, porque yo no vengo de la política, vengo como chacarero y pueden constatar mis chacras, que una la tenemos acá muy cerquita para ver la cantidad de planta que tengo, es decir, yo le busco la vuelta, yo si saco una planta porque voy a hacer algo mucho mejor y porque es para el futuro de todos estos chicos, no es para perjudicar a los chicos, perjudicar a nadie, ni a algún vecino observante. Lo que quiero hacer es, y que esto quede bien claro, es un proyecto que es un proyecto muy ambicioso, una entrada muy, va a ser muy importante, va a ser amplia, y saco 48 olmos y estoy poniendo 100 plantas de 5 variedades diferentes. Entonces, bueno. ¿Esta obra pasó por el Consejo Deliberante, este corte de árboles? Sí, esta obra pasó por el Consejo Deliberante en el año 2008, cuando nosotros lo presentamos, que era en su totalidad, y después se hizo la primer parte, que ya está el acceso con una primera parte. Está la segunda parte, que la segunda parte, aparte de estar ya consensuada y aprobada en el 2008, se volvió a aprobar la segunda parte el día 2 del 12 del 2013, en la ordenanza 018 del 013. Así que eso está aprobado por unanimidad. Así que está representado el 100% de la ciudadanía cervantina. Pero acá no hay un problema concejal, ni nada. Acá el problema es de una escuela, del director de la escuela, una secretaria, que me odian y nos odia como partido. Y bueno, a esto se jugó el chico que está presidente del comité, que lo maneja él a sus gustos. Y bueno, se unieron 4 o 5 familias más, que no son más, no podemos hablar del radicalismo. Acá hay familias que sí que tienen que identificar con el radicalismo, que quieren trabar labor o porque les duele.